Los problemas familiares, los problemas de pareja en donde se involucran a los menores de edad, pues siguen siendo una constante. Una madre de familia denunció a su expareja por la presunta sustracción de la bebé de ambos, a quien no ha logrado ver en más de un día, por lo que teme entonces por su integridad. El caso se hizo público debido a la viralización de unos videos publicados por la denunciante y que vamos a ver a continuación. Este viernes, a través de redes sociales, se viralizaron un par de videos donde Jacqueline N. documenta cómo el padre de su hija se la arrebata de los brazos y asegura desaparecerá a la niña. De acuerdo con la denuncia pública, desde hace 72 horas, Adrián Francisco N. le ha impedido ver a su hija, por lo que teme por su integridad y pide la ayuda de las autoridades. En el primero de los videos, aparecen a cuadro Jacqueline, Adrián y la pequeña, además los padres de Adrián, quienes sujetan a la menor con fuerza y la introducen a su domicilio. En su mamá, hermano. En otro de los videos aparece un vehículo de la Policía Municipal, quien aparentemente nada pudo hacer para apoyar a la joven madre, quien intenta ingresar al domicilio de su expareja y es amenazada con la desaparición de su hija. Así que quédate, Claudia, no se va a meter, no te vas a ganar, caba. No te vas a ganar, caba. No, 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 no. Mientras que la Procuraduría de los Niños, Niñas y de la Familia aseguró que la madre de familia no quiso de su ayuda. Para Telezócalo, Teresa Quirós.